Ya me canso de llorar y tu amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigas que te vas Hay momentos en que quisiera mejor atarme Para arrancarme y a los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora vuelve a esperar Y agarraste por tu cuenta las barranas Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andarás? Ya no fueres con mi honra, parrandero Sin tus caricias no les servías De nadie más Y aunque te amo por tu locura Y aunque te amo por tu locura Y aunque te amo por tu locura Paloma negra, eres la regla de mi pena Y quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Dios no me acuerce, que estoy muriendo por irlo a buscar Y agarraste por tu cuenta las parrandas Y vámonos con esto que dice así Ahí te va chiquito Cuando lo estaba queriendo Cuando lo estaba sintiendo Lo visto mío lo vi partir Me juro que regresaba Pero todo era mentira Porque allí a su alma no era de mí En una noche silenciosa nos miramos frente a frente Sin hablar cuando me dijo de pronto que olvidará su cariño que no me quería engañar Fue bajo del crucifijo En la torre de una iglesia cuando la luna nos alumbro Yo lo estreché entre mis brazos con ganas de detenerlo Pero el orgullo me lo impidió Y a sola frente a la iglesia Y llorando ante el Cristo Fui ahí florar al contemplar mi tristeza El crucifijo de piedra El crucifijo de piedra El crucifijo de piedra También se puso a llorar Y llorando entre mis brazos con aromas ¡Gracias!